hola buenas sean bienvenidos a bueno el primer nivel de la de la médium demon list y si ahora es medio así que bueno en el primer nivel y va a ser la misma dinámica que la anterior vez así que bueno el primer nivel es ascent es de youth basic es del que hizo si no me equivoco algo de processing o algo así en fin es un nivel que tiene una canción muy antigua 168 intentos así que vamos a darle algunos centímetros más tarde que pro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!